El 20 de diciembre, Ipuzcoa y Euskal Herria tienen, tenemos, una oportunidad inmejorable para dar un paso de gigante hacia nuestro empoderamiento como pueblo. En Euskal Herria y en nuestro caso en Ipuzcoa se dan las condiciones para caminar hacia un nuevo marco político y económico. El modelo territorial y el modelo socioeconómico que nos impone en Madrid no nos sirve. No nos sirve para conseguir unas mínimas condiciones democráticas que permitan ejercer nuestro derecho a decidir y tampoco nos sirven para hacer frente al paro y a la pobreza. No nos sirve y además no hace más que poner obstáculos a la apertura de un proceso de paz en Euskal Herria. Por ello Euskal Herria Bildu propone el cambio, un cambio en las reglas de juego. Las soluciones no van a venir mirando a ver qué nos va a conceder Madrid. Desde la que solo podemos esperar, como hasta ahora, imposición, negación y amenazas. La solución está en manos de la sociedad vasca. El 20 de diciembre hay que decirlo alto y claro. Aquí hay un pueblo que quiere decidir su futuro y lo quiere hacer desde hoy mismo. Las y los candidatos de Euskal Herria Bildu para el Congreso y para el Senado lo tenemos muy claro. El futuro pasa por la construcción de un Estado vasco, libre y soberano. El futuro se gana en la calle, se gana en las instituciones, se gana luchando y también se gana votando el 20 de diciembre. El futuro pasa por la construcción de un Estado vasco, libre y soberano.